Bienvenidos, para tu seguridad, permaneces en la casa y montes en las manos, brazos y pies. Bienvenidos, ven en el barco y cuide a los pequeñitos. Gracias. Bienvenidos, es un pequeño mundo. Para tu seguridad, por favor, permanece en su viaje durante tu viaje, manteniendo tus manos, brazos, pies y pies dentro del barco. Y por favor, watch tus hijos. Gracias. Bienvenidos. Por su seguridad, por favor, 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 por favor. Tancas. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y pies dentro del barco. Y cuide a los pequeñitos. Gracias. Bienvenidos a It's a Small World. Por su seguridad, por favor, permanece en su viaje durante tu viaje. Gracias. It's hard so much that we share that it's right. We're all friends. It's a small world after all. Chico de la 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, permanezcan sentados hasta que el bote se detengan en el muelle, y se les pida que les separe.